Hola chicos, bienvenidos a los diarios de Gordon. La verdad es que quiero compartir con vosotros una experiencia que tuvimos hace un mes, más o menos, cuando fuimos a un concierto. El concierto de nuestros hijos y de los hijos de la clase de música. La profesora es una profesora muy buena, muy buena, muy amable con los niños, les da mucha atención y sabe mucho de los niños y se nota que ella es una profesora de las buenas. Pues ella organizó todo y fuimos nosotros, Cintia y yo, los dos niños y los suegros también, José Luis y Mercedes. Y yo grabé partes del concierto. Ahora, son pequeños, son niños y claro que tienes con niños, tienes que como borrar la cara, pero no pasa nada porque la cara de cada niño estaba detrás del atril, no se veía, pero se puede escuchar la música. Entonces, os voy a dar unos ejemplos de la música que tocaban y también tocaron dos mujeres de la escuela, obviamente iban a la escuela cuando eran niñas. Precioso, precioso, todo. La música preciosa. Entonces, ¿qué pasó? Pues me emocioné. Me emocioné por lo que veía en las caras de los niños. Estaban tan felices, tan ilusionados de poder tocar, de poder expresarse con un instrumento, la flauta, básicamente. Pero muy bonito todo. Y me ha gustado mucho. La verdad es que me gustó mucho. Bueno, entonces, chicos, os dejo unas partes del concierto. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Y nos vemos la semana que viene. 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 Y nos vemos la semana que viene.